Guatevisión presenta Bueno amigos ya estamos listos Primer segmento de menú para todos y seguimos con el tema de las brusquetas Pero esta vez la vamos a hacer con una ensaladita de tomate cherry Queso panela o de capas, el que ustedes gusten y albahaca Y también empezamos por saludar a George, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien chef, contento, nos ha ido muy bien con estas brusquetas Así se dice, ¿no? Sí, brusquetas Están quedando geniales y nos han pedido más y por eso esta variante chef Bueno, pues ¿qué te parece si empezas por leer ingredientes? Con gusto chef, para este delicioso platillo los ingredientes son Dos mini baguettes, también una taza de tomate cherry Además, queso panela También un poco de albahaca Vinagre balsámico, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto Vamos, vean, rapidito Vamos con el pan, ¿ok? Cortamos a la mitad De una vez lo ponemos aquí en la plancha Y lo dejamos ahí que empiece a dorarse, ¿ok? Ahora, tomate cherry Por mitad Tiene una vez este bol que tiene ya sal y pimienta ¿Ok? Vamos a ver si se cayó Vean, fácil Igual, ustedes pueden usar un tomate normal y lo van cortando en cubos Y lo que queremos es nada más Poder tener una superficie plana en el tomate cherry Y que no se vaya a rodar de la brusqueta, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿ven? Fácil, ¿no? Ya tiene sal, ya tiene pimienta Ahorita vamos a incorporar el resto de ingredientes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, más o menos Podríamos decir que estamos haciendo una caprés Pero en lugar de usar mozarella fresco Estamos usando panela Así que También esa combinación Del queso panela en las ensaladas me fascina Y más con tomate Es un sabor bastante, bastante negro Las hojas de albahaca Vamos a agarrar tres Es muy intenso el sabor Así que yo creo que es bueno que solo con tres Sea más que suficiente Las enrollamos Y después vamos a hacerlas En cortes largos, en chifonada Ese es el corte que recibe Cuando cortamos en tiritas las hojas ¿Ok? Perfecto, ¿ven? Ahora El queso panela Medio queso panela En cubos El panito va perfecto De una vez Todo el queso ahí Díganme, si no con esto Para terminar el día Una ensaladita de esto está Pero mejor que cualquier otra cosa ¿Ok? Entonces, balsámico Suficiente balsámico Bañando todo Bañando el queso La albahaca Y los tomates cherry Un poco más de sal y pimienta Y bien Empezamos a mezclar Esto, esto lo pueden dejar reposar Ustedes un ratito Pues va a quedar muchísimo más rico ¿Sí? Sabes, chef Que cada vez que preparas esto Digo yo ¿Por qué no lo hacemos más seguido en casa? Eso es tan delicioso Tan refrescante Te carga de energía Y es fácil Es fácil Aparte que es fácil Es económico Uno lo hace rápido Una manera diferente Y bastante saludable De cenar ¿Sí? Y lo podemos hacer con tantas cosas O sea Las variables con esto Las brusquetas son Casi las mismas Que todas las variables Que tenemos con las tortillas ¿Sí? Sabemos que en Guatemala Cualquier cosita va en tortilla O en tostadita ¿Sí? Mi ventaja, chef Con todo mundo quedamos bien Esto es sabroso Quedamos bien con todo mundo Y a veces nos estamos Como decimos en Guatemala Reventando la cabeza ¿Qué voy a preparar bien en los amigos? Aquí hay una excelente alternativa Así es ¿Vean? Ahí estamos Bueno Entonces Si se dan cuenta Estoy montándolos Sin ponerle Balsámico El jugo Todo el jugo Que está abajo Porque ese jugo Va a humedecer el pan ¿Sí? Y va a quedar Mientras lo termina Uno de montar Se va a humedecer Y va a quedar Todo Aguado ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es Al final Vamos a poner El Aderezo ¿Vean? Otro platillo Chef Para el 14 de junio También ¿no? Cabal Mencionabas ayer Uno Y este también se va a la lista También Yo si estoy desactualizado Chef ¿Qué? ¿No va a haber champions O algo así? Sí va a haber champions ¿Cuándo toca? ¿Chef? Antes del mundial Ah ok O sea que esto podría irse Sí porque estos platillos italianos Para el mundial Como que no aplican Porque Italia no clasificó Perdón No tenía que decir Yo tengo muchos amigos italianos Y sorry Pero ha sido el último tema Cuando nos juntamos Los molestamos con eso Pero bueno No sabía que tenías ese lado oscuro Chef Así soy Soy muy sarcástico Bueno Nos vamos al corte comercial Regresando al corte comercial Segundo plato del día Que no se lo pueden perder Un pollo con mostaza y miel No se lo pierdo ¡Suscríbete al canal!